También voy a adelantar una cosa, que no solo adelantar, que va a jugar Toño. Si es que no sucede nada extraño de aquí al domingo. La idea que tengo es de que juegue titular Toño y Escalona que esté en el banquillo y Gandía que vaya con el filial y Raza que cumpla su partido de sanción. Esa es la idea que tengo. Todos pueden entrar, todos tienen alta médica, Gafur, Zazo, Espín, propio Escalona y todos pueden entrar. Yo creo que sí, yo creo que puede tener su parte positiva en este sentido. Creo que puede unir más al que verdaderamente quiere al Deportivo, al que verdaderamente quiere que las cosas vayan bien. Yo creo que le hace reaccionar y le va a hacer apoyar más y unirse más con el equipo, con el club y con todos los que formamos parte del Deportivo Guadalajara. Lo que está clarísimo es que el Castilla tiene un gran equipo y que, a diferencia del Barcelona, tiene un equipo mucho más hecho que el Barcelona. Tiene muchos jugadores que no son ya sub-23. El Castilla, muchos. Tiene un equipo mucho más hecho. Y claro, si tú juntas muy buenos futbolistas en un club como el Real Madrid y encima ya bastante talluditos, pues ya le hace un equipo muy potente. Se convierte en un equipo muy potente. Por potencial, desde luego, podría estar arriba el Castilla, eso sin ninguna duda. Pero bueno, la temporada es muy larga, hay muchas dificultades en todos los clubes. Entonces, sobre estas cosas que estamos hablando, problemas hay en todas partes. En el Elche vemos que hay problemas, en el Jerez vemos que hay problemas. Uno va al primero y el otro va al último. Y sin embargo, hay unos problemas, en todas partes hay problemas, ¿no? Hay gordísimos. Y sin embargo, uno va al primero, tiene 60 puntos o 50 y tantos, y el otro va al último. ¿Son más importantes los del Elche que los del Jerez? Pues no lo sé, la verdad. Lo que sí sé es que uno le lleva 40 puntos al otro. Es un partido que vamos a jugar contra un equipo que mete muchos goles en su campo y que también recibe muchos goles. Entonces, pues es un partido muy exigente. Al menos desde el punto de vista defensivo es un partido muy exigente. Pero si somos capaces de responder a esa exigencia, a esa gran exigencia que tiene el partido, pues tenemos muchas posibilidades también de poder conseguir un buen resultado, porque el Castilla también tiene sus debilidades, ¿no? Ahora, ¿vamos a ser capaces de responder a la máxima exigencia a la que nos va a someter el Castilla? Pues con esa ilusión vamos al domingo del partido, ¿no? Pues con esa ilusión vamos al domingo del partido.